Al acto político por el Día del Trabajador Agropecuario, asistieron representantes de todas las entidades y nos faltó el compromiso de los hombres y mujeres de este sector en incrementar paulatinamente la producción de alimentos. Se hizo énfasis también en la aplicación del desarrollo de la ciencia y la innovación en la búsqueda de los resultados en las más de 200 unidades productoras del territorio. Tenemos un programa para la campaña en medio de las dificultades de frío de alcanzar unas 400 toneladas de arroz y puede ser más, secretario, puede ser más porque hemos llegado al convencimiento con los productores que el productor que quiera hacer la campaña con recursos propios y nosotros le prestaremos los servicios y negociamos después de la cosecha y negociamos los precios de compra para poder sembrar todo lo que se puede en la provincia. En este acto político, con la presencia de Manuel René Pérez Gallego, miembro del Comité Central y primer secretario del partido en las Tunas, acompañado de Jaime Chían Vega, el Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros otorgó la distinción Marcos Martí, a quienes han laborado ininterrumpidamente en este aniversario durante 25 años y se reconoció a cincuentenarios y jóvenes destacados. Aropecuarios, estamos en un momento decisivo en el cual la unidad, el sentido de responsabilidad y la creatividad individual y colectiva se proyectan como directrices esenciales para la transformación del sector en las actuales circunstancias. El momento es complejo, pero tenemos las capacidades creadas y contamos con la voluntad sostenida de las mujeres y los hombres de la provincia que tiene sobre sus hombros la noble y honrosa tarea de producir alimentos, asegurar el autoabastecimiento municipal y satisfacer en un plazo no lejano las necesidades siempre crecientes de la población. Por su gestión en diferentes programas se reconocieron además las empresas porcino y agroindustrial de granos y a las unidades empresariales de bases, semillas, desmonte y construcción, así como empresa de informática del Ministerio de la Agricultura y como municipio integral fue seleccionado a mansión. Orlando Cruz, LTV Noticias.